Hay algunas coincidencias que probablemente son ajenas al conocimiento del público, pero que en este momento sirve para recordar. Fue un día como hoy, hace exactamente 70 años, que nuestro fundador se despedía de la ciudad de Guayaquil. Ciudad que lo adoptó como propio, era la despedida de los norteamericanos más guayaquileños que vino desde Nueva York, para trabajar en la empresa eléctrica de nuestra ciudad. Pero dejó una luz mucho más brillante ese día, 1 de septiembre de 1946, en una carta que siempre marcó en los diarios, George Capwell se despedía con gran pena de la ciudad, formulando sus mejores votos por los triunfos del club que tanto amó y al cual prometía nunca olvidarlo. Su partida dejaría un gran vacío, pero su visión y trabajo dejaban también un Emelec sólido y capaz de seguir su destino al éxito. Se despedía sabiendo que su espíritu combativo estaría con Emelec en este largo camino y con gran sabiduría expresó que lo importante es la institución que evoluciona y se transforme a tono con las necesidades del tiempo. Este sentimiento y visión de George Capwell sigue vigente hoy. Y su nombre es motivo de orgullo y ejemplo a seguir para todo el Emelec sólido. George Capwell forma parte fundamental e indivisible de la historia del club Sport Menem. Historia que ha escrito sus páginas más brillantes en este legendario escenario deportivo que estamos próximos a reabrir. Hoy, nuestro estadio, nuestro viejo estadio Capwell, hoy, el Banco del Pacífico, ahora más moderno y espectacular que nunca, evoluciona acorde con las necesidades de nuestro tiempo y en acorde a los avances tecnológicos que en los escenarios deportivos existen. Pero con esa mística y tradición de siempre, George Capwell sembró aquí décadas, hace décadas, su propia esencia, que es como un noble espíritu que habita en los cimientos de nuestro estadio, en cada espacio, generando un magnetismo especial que invita a sus hinchas a visitarlo y llenarlo en cada partida. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a nuestro fundador, George Lewis Capwell, y develar su gusto, que formará parte indivisible de este estadio Capwell Banco del Pacífico y formará parte de la historia de nuestro club. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Los domingos Guayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a vencer.